A la vuelta de tres se van a soltar en agradecimiento al señor Juan José Esparragoza por todo lo que hizo por todos y cada uno de nosotros. ¿Listos? Esto dice a la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso para el señor Juan José Esparragoza! ¡Con todo un cariño y respeto para él!